Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, muchas gracias por estar aquí. Miren, hoy vamos a cortar estas pencas de los nopales para hacer corazones, para hacer un guiso de corazones. Miren, aquí hay más. Ya las dejé que se hicieran así grandes para cortarlas, así que ahorita las vamos a cortar. Miren, aquí hay más. Aquí puse a cocer los corazones, le puse un ajo, un trozo de cebolla y sal y un poquito de agua, porque ellos sueltan las babas como los nopales. Y ya cuando estén listos, nomás los vamos a escurrir para que no tengan las babas. Aquí tengo los tomates verdes cociendo, un ajo asando y aquí tengo los chiles de árbol tostando. Para hacer la salsa, esto es lo único que vas a ocupar para hacer la salsa. Miren, aquí ya tengo estilando los corazones, así están ya cocidos. Aquí vamos a echar a moler lo que es para hacer el guiso, la salsa. El chile de árbol. Y aquí está un ajo también, por aquí están, miren, un pedacito de ajo, más chiquito. Y estos son tomates verdes. Los voy a hacer así para que salga todo el líquido. Ahora vamos a poner un poquito de sal. Y lo vamos a llevar a molerlo. No vamos a poner agua porque ya tiene el caldito que usamos de los tomates. Aquí puse un poquito de mateca, ya que miras que está derretida y caliente, vamos a poner los corazones. Aquí los vamos a dejar que se guisen bien y que se termine de resecar esas babas que aún le quedan. Miren, aquí ya están listos. Entonces ahora vamos a poner la salsa que molimos. Vamos a poner un poquito de agua para limpiar la licuadora. Y tú le vas a sazonar a tu gusto. Si miras que aún le falta sal, le pones un poquito más de sal. Yo aquí le voy a poner un poquito más de agua porque lo voy a dejar que hierva bien. Miren, aquí ya lo dejé alrededor de 30 minutos. Ya están, así que aquí las vamos a apagar. Tú te los puedes comer así. Si comen con el caldito, le pones frijoles de la olla y unas tortillas recién hechas. Así es como los comemos. Cada quien nos come a su gusto. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en el próximo video.